...a veces casi subterránea que pueden tener, ¿no? Y de las influencias en una cultura seria, personas y grupos tal vez no demasiado conocidos. Si el Festival Cervantino es una fiesta para el espíritu, y si el Canal 22 es un espacio para recrearnos enriqueciendo los sentidos, el Cervantino desde Guanajuato se enlaza y engalana nuestra programación. Aquí es su espacio. En mis ojos, tus manos, esta noche no voy a robarte, esta noche te vas de debera. ¡Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que yo no me quiera! No, los regalos que me ha hecho, los conciertos que yo he visto, que he oído y visto en el Canal 22, de grandes directores, conciertos de Yohum, dirigidos por Yohum, pero de ese mundo un poco secreto de los melómanos. Y es que, es que no hay semana en donde no haya un regalo magnífico, ¿no? Y siempre le repito, no con el deseo de mostrar algo nuevo, ni de aparecer como muy moderno, no. Lo que vale, ahí está. Y lo que ha valido y lo que va a valer, ahí está en el canal. En música, es magnífico. Es magnífico. Tendría que hacer un esfuerzo de memoria para decirle todos los conciertos que he oído, que inclusive tengo los discos, pero verlos, ver dirigir a estos monstruos, por Dios. Desde aquí se irradian propuestas de cultura que iluminan, deslumbrantes visiones de otras formas de vida. Expresiones que brillan con luz propia y comparten el asombro de quien las mira, ahora es la proposición directa de esta mirada tranquila, de esta mirada observante, de esta mirada contemplativa y de esta mirada cuestionadora también, que abre el canal 22. Otras series indagan en paisajes interiores. Buscan esclarecer conceptos. Valores que unificaron la cultura nacional. Uno recuerda a los imprescindibles. El álbum dedicado a las señoritas, el poeta recitando de memoria su propia poesía, o la de otros en veladas lectas, la idea de la poesía como algo desarrollable dramáticamente, el modo en que el poeta, al recitar sus versos, volvía a recibir la inspiración con que había escrito su poema. No solamente me demostró eso, sino que la utopía de la televisión cultural puede ser cierta. Si toda televisión cultural es una utopía... No solamente me instructions responseos... No solamente me demostró eso, sino que cada uno tiene más que la interpretación actualitarión Taylor. ¡Gracias!